... Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno Socialcomunista de Pedro Sánchez. Esta mañana los integrantes del nuevo Ejecutivo han posado como si fueran escolares con cartera nueva en su primer día de colegio. Y algunos además lo han hecho en una actitud un tanto chulesca. Ya se imagina quién, ¿no? ¿Qué es lo que han decidido en este primer consejo? Bueno, el propio presidente del Gobierno, que hacía meses que no comparecía en público, ha sido quien ha capitaneado la rueda de prensa posterior a la reunión. Y nos ha dado varios detalles. Primero, que esta reunión ministerial a partir de ahora se va a celebrar los martes y no los viernes, como venía siendo habitual desde hace años. Segundo, que se aplica la subida de las pensiones del 0,9%, pero de momento se deja congelada el sueldo de los funcionarios. Tercero, que Iván Redondo gana protagonismo. Resulta que el gurú, el estratega de Pedro Sánchez, va a ocupar un puesto más que destacado como primer secretario de Estado de todos los demás. Y cuarto, bueno, pues que ya veremos qué es lo que pasa en un futuro, pero que de momento ellos siguen adelante con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Esta ha sido sin lugar a dudas la decisión más polémica de todas, ya que desde la oposición ha sido ampliamente criticada. Y también los propios fiscales se han quejado diciendo que compromete su independencia. Al margen de este primer día de cole, del nuevo Ejecutivo, hoy hemos conocido la renuncia de Borja Semper, que abandona la política. Él dice que simplemente por cuestiones personales no ha querido entrar en controversias, pero todos recordamos las discusiones que mantuvo con Cayetana Álvarez de Toledo cuando la portavoz parlamentaria del PP criticó que el PP vasco había sido un tanto tibio frente al nacionalismo. Él dice que se va, no le he dicho la culpa a nadie, pero deja una frase para la historia. Dice que los partidos no son sectas. Nos ocuparemos de este asunto y también les hablaremos de violencia de género. ¿Saben ustedes que la mayoría de agresiones sexuales que se producen en España están cometidas por ciudadanos no españoles? Resulta que una periodista bloguera se ha encargado de contabilizar uno por uno todos los casos para llevarla a estadística. Y no coincide en absoluto con las oficiales. ¿Por qué en España los colectivos de las feministas protestan tan airadamente contra la violencia de género cuando la cometen españoles, pero parece que miran hacia otro lado cuando los autores son extranjeros? Tendremos ocasión de hablar de todo ello. Son los temas de los que nos ocupamos aquí en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono que es el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Jano García. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Don Garciano Palomo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien, sin entrar en detalles. No entremos, no entremos. Tendremos ocasión. Don Sergio Blabezo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, todo un placer estar aquí. Y Fran Simón, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Está Orondo y... Las Navidades. Las Navidades me han sentado tan bien como a Podemos. O sea que... Bueno, bueno. Fijaos. Yo me refería a Orondo intelectualmente. Es un hombre de mucho peso intelectual. No le quepa duda. Joder, claro. No le quepa duda. Y bueno, como todos los días ya lo saben, antes de entrar en materia, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿pretende Pedro Sánchez controlar a los fiscales con el nombramiento de Dolores Delgado? ¿Ustedes qué creen? ¿Pretende Pedro Sánchez controlar a los fiscales con este nombramiento de Dolores Delgado? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y como les decimos, hoy ha sido un día que parecía el primer día de cole. Ha sido el primer consejo de ministros del nuevo gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Una reunión del gobierno que a partir de ahora se reunirá los martes de manera ordinaria en vez de los viernes. Aunque este próximo viernes sí habrá uno extraordinario para completar nombramientos. Todos sus integrantes de este nuevo consejo han posado en la ya tradicional foto de familia. Pero también han posado todos sus miembros individualmente a medida que ven llegando. Algunos de ellos, como ven, como Pablo Iglesias, en una actitud muy comentada. Con pose de pistolero, con pantalones vaqueros y con las piernas separadas. Parecía que iba a desenfundar en cualquier momento. Al margen de las fotos, el consejo se ha estrenado con una primera decisión realmente polémica. En un gesto sin apenas precedentes, el presidente ha designado como nueva fiscal general del Estado a una diputada socialista que hasta ayer mismo formaba parte del gobierno dirigiendo el Ministerio de Justicia. Pedro Sánchez, que ha comparecido en rueda de prensa tras esta primera reunión del gobierno, lo ha justificado insistiendo en que se presentó en las listas del PSOE como independiente y argumentando que es fiscal de profesión. Es cierto, es cierto que la señora Delgado ha sido miembro del Consejo de Ministros como independiente. Es cierto que ha formado parte de las listas del PSOE como independiente. Es cierto también que ella deja de ser ministra, que es fiscal de carrera y que en consecuencia tiene todo el derecho del mundo y por cierto tiene también la confianza del gobierno para poder concurrir a esa responsabilidad tan importante para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho como es la Fiscalía General del Estado. Y insisto, creo que si uno lee el estatuto de la Fiscalía está más que garantizada no solamente la autonomía de la nueva Fiscal General del Estado sino también la autonomía de todos y cada uno de los fiscales de nuestro país. Por tanto, insisto, lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es uno, independencia y dos, pues que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática. Bueno, esta independencia que ahora tanto reclama Pedro Sánchez contrasta notablemente con lo que él mismo decía el pasado mes de noviembre en aquella entrevista en Radio Nacional de España. ¿Se acuerdan? Pues eso, Dolores Delgado ocupa la Fiscalía General del Estado en sustitución de María José Segarra castigada por el gobierno por no haber rebajado la petición de pena para los golpistas de Cataluña de rebelión a sedición, tal como sí hizo la Abogacía General del Estado. No es la primera vez que un gobierno traspasa la línea de la división de poderes al nombrar a un fiscal de clara afiliación política. En 1990, Felipe González designó para el cargo a Leopoldo Torres, quien dijo no pienso pedir perdón por mis 17 años de militancia en el PSOE y en la UGT, tras haber sido diputado durante 11 años y haber ocupado diversos cargos orgánicos en el PSOE. Torres sustituyó a Javier Moscoso, que cuatro años antes había llegado al cargo directamente desde el Ministerio de la Presidencia, nombrado por Felipe González. A diferencia de Dolores Delgado, Moscoso no había mantenido previamente ninguna vinculación con el PSOE, ya que procedía de la UCD. La gestión de Leopoldo Torres fue, por tanto, la última de un diputado al frente del Ministerio Público. Ahora, 30 años después, Pedro Sánchez recurre al mismo sistema, recuperando el aforismo de Montesquía muerto, pronunciado por Alfonso Guerra. Desde el PP, Pablo Montesinos ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar este nombramiento. Vamos a llevar y vamos a solicitar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que nos explique los razonamientos de esa decisión de llevar a la señora Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Pues veremos si comparece, veremos si lo explica, pero el nombramiento, don Graciano, parece que es un hecho irrefutable. Bueno, evidentemente, y sobre todo, yo creo que lo más sustancial de esto es que cuando Sánchez haya oído a Montesinos, no va a dormir esta noche. ¡Exigimos! ¡Le vamos a llevar! ¡Mira de qué coña es esta! Es decir, en fin, produce melancolía. Ahora, todo esto, ¿por qué sucede? Esto que tenemos aquí detrás. Sucede porque Sánchez mintió a los españoles y a los españoles les da igual. Esto es así. Es decir, yo que no tengo ninguna obediencia partidaria, y que soy periodista hace muchos años y me he ganado la vida menos que la Lola, es decir, pero, es que llega a una, uno llega a la conclusión de que estos son cuatro que chapotean o que por obligaciones de nuestro oficio, pues tenemos que chapotear. Es que la gente, es que se la bufa, señor Algarra. Pero yo quería decir ya a propósito sobre este tema, es que el caso, lo dramático de la Dolores Delgado, la íntima amiga de Garzón, la que comían en las marisquerías con el señor Villarejo y iban de cuchipanda en el Caribe, es que no es deontológicamente apta. Porque yo estoy a punto de entregar un libro sobre, explicando las, ya se lo he explicado alguna vez, los secretos de lo que fue la moción de censura, que realmente fue un golpe fake, después, con ese párrafo que la Audiencia Nacional, el pleno de la Audiencia Nacional le echa. Dolores Delgado fue clave en eso. Era fiscal en activo de la Audiencia Nacional y mientras fue a declarar en calidad de testigo Rajoy, escribí un tuit diciendo textualmente lo siguiente, patético, otra frase gordísima, ya avanzando que iba a haberse presentado una moción de censura. Porque ella es del círculo que conforma Baltasar Garzón, que como saben es un juez expulsado de la carrera por el delito más grave que puede cometer un juez, que fue la prevaricación, e íntimo de José Ricardo de Prada, autor de ese párrafo, conferenciante en la Sarrico Tabernas, lo puedo decir si con dinero o sin dinero, no lo puedo decir, pero lo que sí puedo decir, conferenciante en la Sarrico Tabernas, y que además dice que la policía española tortura siendo fiscal. Eso fue el grupo, algunos más, y consiguieron darle la vuelta al país mediante ese famoso párrafo que después se tira. A mí cuando ayer me enteré que iba a ser despedida me sorprendió del gobierno. Hasta que vio que no era despedida, sino reubicada. Me sorprendió mucho. Y claro, luego no me ha sorprendido nada la propuesta para ser fiscal general del Estado. respecto a las palabras de Sánchez, de pedir, de vender, con que nos respete a la prensa libre. Por cierto, usted que es ya también añejo en el oficio como yo, habrá visto con qué velocidad se recurre al auxilio del vencedor. La bruneta mediática progubernamental ya no caben más en los vagones. Es, como diría un alcalde de mi pueblo, acojonante. Y no hemos hecho nada más que empezar. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Seguiremos. Señor Brabezo, ¿cómo lo ve usted? Pues lo veo mal. Y primero déjeme que dé un mensaje de apoyo a Isabel San Sebastián, que he visto unas imágenes esta misma mañana, donde, en un programa televisivo, pues le estaban haciendo simplemente, actuando de una manera brutal contra ella, por señalar a un tertuliano como comunista, por llevar un símbolo comunista. En ese caso, el señor maestre, que ha sido el contertulio que le ha reprochado esas palabras a la señora Isabel San Sebastián, pues ha reprendido y ha intentado echar una bronca en medio de la televisión, que sinceramente, si eso lo llega a hacer una persona que no es de izquierdas, que no es comunista, pues se hubiera montado la de Dios es Cristo. Sin embargo, cuando viene siempre desde el mismo lugar, pues tiene que actuar, especialmente esa mujer, tiene que ser callada y sumisa. Algo que me duele profundamente y que estamos viendo en España constantemente. ¿Por qué les molesta a los comunistas que les digan que son comunistas? Si el propio Pablo Iglesias y el propio Alberto Garzón lucieron en su toma de posesión el simbolito que marcaba a los comunistas durante el nazismo. ¿Cómo diciendo somos comunistas y reconociéndolo? Porque quieren que recuerden el comunismo como algo bello, como algo natural, como algo que es bonito y que es comprensivo con todos, pero no quieren recordar a dónde lleva ese tipo de sistema. Pues el comunismo ha sido reprobado por la Unión Europea como un régimen criminal. Hombre, en Alemania, por ejemplo, es imposible que tengamos un partido comunista, al igual que no es posible que tengamos un partido nazi. Los partidos extremos llevan a la ruptura de la sociedad, llevan al quebranto, llevan a la ruina, a cualquier tipo de economía, sociedad, ya digo, pero es que incluso a las familias. Y eso, de verdad, no podemos volver a repetir errores que ya hemos tenido en España. No podemos volver a la época más oscura de nuestro país. Pues desde aquí nuestro saludo y apoyo a Isabel San Sebastián. Y adelante con lo que... Si lo grave de eso, perdone, porque yo estaba justo en el... Eso le pasa a usted por ver ese tipo de programas. Claro. Telecinco de Verlusconi. Pero... Vas a salir salpicado. Eso es de alcohol. Pero ahí lo grave... Lo de Isabel San Sebastián es hace tiempo ya cuando... Iglesias, antes de asaltar el cielo y el Falcon y toda esa leche, pedía... Les decía a sus colegas... En fin, el monedero, que tiene cara de sargento, es un marino nazi. Y a otros decía... A ver, sacarme los trapos sucios... Y citaba a tres. A Isabel San Sebastián, a Alfonso Rojo, que entonces estaba en activo, ahora está ya el pobre, como es Berciano, pues allí con los tomates. Y a Terch, que es eurodiputado y es el que tal cual. Pero lo que realmente yo he visto luego, una cosa que me ha mandado un colega, lo grave es lo de la directora, porque se ha encarado con la directora y le ha dicho cómo debería hacer su trabajo. Y no han hecho nada más que empezar. Yo conozco a Antonio Maestre, a veces coincido con él y tal. Y no han hecho nada más que empezar. Es decir, ayer, Guillermo Zuluaga, el más legendario editor de Venezuela y de Iberoamérica, que creó Univisión y ahora es Globovisión, y estuvo que se lease aquí y en Miami, de Venezuela, le quitaron el periódico, lo vendió, tal cual. Y yo le pregunté, oye, ¿esto hay algún parecido? Y dice, ¿será lo que ustedes quieran? Pero lo primero que hizo Chávez al llegar fue remover al fiscal general. Digo, no quiero decir, esto es la Unión Europea, finta estas leches, todo eso está bien. Pero lo primero que hizo fue la Unión Europea, y básicamente lo que era la prensa. Entonces, hoy, lo que a mí me ha sorprendido, por lo que he visto, es que le ha echado un rapapolvos a la... Sí, aquí las bronquitas siempre no tienen que... A la chica esta, a la conductora esta, que trabaja en el canal de Berlusconi, ya saben, todo el mundo lo que dice el pueblo llano, Telecinco, y no quiero meterle a usted en un... Telecinco. No, no sé si se lo entiende todo, usted tranquilo. Telecinco. Entonces, le ha echado una bronca a esta chica que no tiene 20 años, precisamente. No, no. Y se la ha encarado, según me han dicho. Pero, en fin. Me parece terrible. Y contestando, y disculpe, pero me parecía importante hacerlo. Porque creo que vamos a ver este tipo de casos de una manera constante y hay que denunciarlos. No podemos callarnos frente a ese tipo de actuaciones. Mire, y lo que más me preocupa actualmente es la independencia judicial. Algo que estamos viendo ya que se ha roto desde hace mucho tiempo, porque en España se rompió esa tendencia de ir a una democracia basada en los principios de Montesquieu y fuimos más a las de Rousseau. Y a partir de ahí tenemos una democracia que ya comienza a tener unos tintes de democracia y liberal que no pinta nada bien. Y es verdad que cuando, por ejemplo, nosotros en Ciudadanos ya propusimos en el Congreso de los Diputados, el hecho de intentar, como mínimo, tener unos jueces elegidos de manera independiente, eso se dijo y se llevó al Congreso de los Diputados, los dos grandes partidos por los cuales tiene que pasar el sí final, dijeron que no a esa independencia de los jueces. Ahora veo al Partido Popular que se tira de los pelos. Entiendo, y está bien que ahora quieran volver a rectificar. Y eso yo lo aplaudo. Cuando alguien está en el error y rectifica, yo lo aplaudo. Pero, hombre, hay que ser consecuentes. Y tenemos esa situación porque se han hecho las cosas mal desde hace muchísimo tiempo y no se ha querido rectificar. Y finalizo con esto. Concluyo con que, mire, la culpa de lo que también está sucediendo lo tenemos todos los partidos que no estamos en esa hegemonía ni cultural, educativa, comunicativa, y que hemos callado y no hemos hecho nada durante todo este tiempo. Y eso o comenzamos a rectificar o la hegemonía que es actualmente, que solamente está en unos cuantos, de verdad, va a tener consecuencias muy graves para el futuro de nuestro país. Jano, ¿alguna reflexión al respecto? Bueno, sí, estando un poco de acuerdo con lo que decía Graciano, el tema de la justicia y todo esto, yo creo que la independencia judicial en España no la hemos tenido nunca. Es decir, la separación de poderes no existe con nuestra democracia. Ejemplos hay muchos. Podríamos... Fíjate lo que intervenía el gobierno de Rajoy, que le tiraron por la ventana. Sí, bueno, porque ya sabemos aquí qué es lo que ha hecho el centro derecha y la derecha durante muchos años. Es bastante indolente, pero el caso de Andalucía con los seres es un ejemplo de muchos. La juez Alaya expulsada, la juez Núñez Bolaños, que le están prescribiendo causas. Millones de euros robados, que nadie va a poder... Pues que no va a tener sentencia en firme porque ya están prescritos. Entonces, esto a mí realmente lo que veo es que van ya... Han puesto el pistón directamente para acabar por completo con el régimen constitucional, que con este sistema que teníamos de separación de poderes, lo que se preveía es que el gobernante tenía que ser honesto y que iba a permitir que la fiscalía fuese independiente. No hace falta decir que el señor Sánchez tendrá muchas cualidades, pero la honestidad, desde luego, no es una de ellas. Y en realidad lo que estamos viendo aquí es un cambio de régimen. Todos los cambios de régimen siempre se sustentan y uno de los pilares fundamentales es la justicia. Pero para mí el problema más grande de todos estos son los medios de comunicación, que es otro de los pilares fundamentales en los que también se sustenta cualquier régimen totalitario. Cualquiera que encienda la televisión, hablábamos de los más media, de personas que tienen alcance de millones de televidentes, estos programas que estaban nombrando ahora, Ana Rosa, Mediaset, el duopolio informativo... No, yo no lo he nombrado. Bueno, los nombro yo. El duopolio informativo, Mediaset y A3 Media, que copan el 90% de la cuota de pantalla. Cualquiera que vea esos programas sabe perfectamente que a lo que van es a la manipulación de masas constante. Y luego también el tema de la educación, que es otro pilar, y eso ya lo controlan. Todos los que hemos ido a la universidad sabemos qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, esto simplemente es dar un paso más a ese cambio de régimen que es lo que estamos asistiendo en España. El tema de la independencia judicial, muchas a las escandalizan, pero es que ya lleva pasando tiempo. Ha recordado el juez de Prada, que es lo que hace que se salte la moción de censura, que fue expulsada de la sala de lo penal, la que había dicho ese texto, ese fragmento en el que se basó Sánchez. Que fue falso. Claro que lo es falso, pero bueno, pero ya está. La moción de censura ya está hecha, Sánchez ya está en el gobierno, igual que ahora todos decimos que escándalo, que sea Dolores Delgado, que cayó una trama de extorsión a empresarios, y lo que respondió cuando Villarejo le contaba toda esta estratagema, utilizar a prostitutas para luego extorsionar a empresarios y a políticos, éxito garantizado. Esta señora es ahora la fiscal general. Entonces a mí lo que me preocupa es que lo que estamos viendo es que este cambio de régimen con la justicia, que puede inventarse, igual que lo hizo el juez de Prada, cualquier cosa, cuando les interese, ya sea contra un partido político, contra un personaje público, contra el que sea, y luego lo unes con los medios de comunicación, y ya tienes hecha la campaña. Y el caso, pues bueno, a mí me viene a la cabeza, siendo de Valencia, el señor Camps, que se tuvo que ir de Valencia además, porque no podía seguir a la calle durante una temporada, que nunca tenía una sentencia condenatoria. Con unos trajes, luego quedó exonerado. Jamás ha sido, es igual de inocente que todos los que estamos aquí, y de la mayoría de los televidentes. Y le obligaron a dimitir, además, despedazándole públicamente. La ultra y el listo este del Congreso de los Diputados, que están imputados. Sí, pero ¿eso por qué pasa? Eso pasa principalmente por los medios de comunicación. Yo creo que la foto esa que tenemos ahí de este nuevo gobierno, principalmente se debe a los medios de comunicación y a la manipulación de masas que estamos constantemente sufriendo en España. Frank, ¿cómo lo ves? Bueno, estoy de acuerdo con la mayor parte de cosas que habéis dicho todos mis compañeros de mesa, pero me sorprenden varias cosas. La primera es que os sorprenda. No sé, pues yo no esperaba menos que una Dolores cualquiera estuviera de Fiscal General del Estado, por si es que es lo lógico. Pues nada, ya lo dijo, lo habéis puesto en las declaraciones, pues hay que controlarlo. Me sorprende que no entendáis el complejo que ha tenido siempre el centro de derecha en este país. O sea, son tontos, ya está. El centro de derecha en este país ha sido tonto. Les han regalado los medios de comunicación, les dan tal, pues ya está. Alguien que hace eso es que es tonto. Entonces, como bien decía Sergio, pues esto hay que espabilar. Pero ya, a lo mejor ya es tarde, porque ya es tarde, porque encima hicieron leyes para que no se pueda arreglar la mayor parte de cosas en sentido comunicativo que hay. El Partido Socialista no ha hecho nada raro. Ha hecho, y mucho menos con los de Podemos. Yo creo que ha hecho lo que se esperaba de ellos. Me hubieran decepcionado si no hubieran hecho eso. Es más, me decepciona que no hayan hecho más. Confío en ellos para que nos lleven al caos lo antes posible. Entonces, eso es lo lógico y lo menos que se espera en botica. Me sorprende que no os sorprendan las estupideces del lenguaje inclusivo, que seguro que os sorprenden, que han usado muchos de ellos usando cosas como consejo de ministras y tal. Creía que era conseja de ministras, ¿no? Porque así yo puedo decir consejo de ministros y esas cosas. Y luego me sorprende una cosa que es una vergüenza, eso sí que es una vergüenza, que hay un matrimonio y que nadie en esta mesa mencione que hay un matrimonio en esa mesa que está llena de ministros, vicepresidentes y demás. Dentro de toda la vergüenza que me puede suponer ver todo lo que veo, o sea, ¿con qué sentido? Imaginaos que esto ocurre en una empresa privada. Imaginaos que esto ocurre con los anteriores gobiernos, ni siquiera con gobiernos socialistas. O sea, estos han llegado a un límite y el hecho es que sale el portavoz del Partido Popular y dice que va a pedir explicaciones. Que no, pues como decía, no tiene ningún problema en dormir esta noche, y no le sorprende que un matrimonio esté ahí puesto. Hombre, por Dios. El matrimonio creo que es la valía. Hombre, por Dios. Por supuesto, nunca he dudado del currículum de ambos personajes. Nunca. Y siempre he pensado que deberían de ser presidente y vicepresidenta. Pero dicho esto, déjame, permitidme que tenga ciertas dudas de que un matrimonio tenga que estar en un consejo de ministros sentados en la misma mesa. Yo creo que todo esto es opinable, ¿no? Y muchas cosas. Y la cuestión, hay que, vamos a ver, uno de los factores esenciales del progresismo es el realismo. Y la perversión del lenguaje, como ya hemos hablado, yo lo he ido viendo, ¿no? Es decir, progresista, facha, no sé qué, tal cual. Pero el amigo joven barbado, que se llama Sergio, ¿no? Sergio, Sergio. Ahí ha dejado ahí caer, y como cuando las mozas iban al río, que dejaban los pañuelos caer y tal. Una cosa que creo que es la clave. ¿Por qué hemos llegado a esto? Tú nos preguntabas así, pero yo, ¿por qué hemos llegado a esto? Una cosa fundamental, porque el centro, la derecha, el centro derecha y la derecha radical han volado, han dispersado el voto, se han dejado 45 escaños con su división y han permitido que a una minoría mayoritaria conforme gobierno y lo que venga. Eso es lo esencial. Porque si va sumando, yo he hecho ese ejercicio estos días, los votos del Partido Popular, los votos de Ciudadanos, el millón y medio que sacó, más el millón que se fue a la abstención, que ahora ya se puede, digamos, tabular con gran claridad con las nuevas técnicas de Ana Pastor, quién se ha ido a la abstención y quién no se ha ido a la abstención. Y los 3.600.000 votos largos del Partido Vox, que están encantados y tal y cual, sí, sí, pero eso es lo que ha motivado esto. No hay más. Eso es así. Y cuando se vio en la moción... No, no, no. Eso es hacerse trampas al solitario. Espera, espera. Entonces, ¿qué se vio en la moción de Jesús? Porque esos han aparecido, a lo mejor, gracias a lo que haya hecho el PP. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué es lo que se vio? El PP tiene un tío súper inteligente, a un monstruo de la comunicación que es Montesinos. No voy a venir yo a hacer el gilipollas aquí a defender al PP. No me jodas, por favor. Pues cuidado, por favor, gracias a los moderes. Por favor, que el señor Montesinos es una bestia de la comunicación. Y ya ha dicho que iba a preguntar por Madialorones. Un fenómeno de la naturaleza y la nomada y tal. Yo no voy a hacerle yo las sombras al señor Montesinos. Vantaríamos, vamos a ver. Yo digo, pues sea realista, vamos a ver. Este gobierno es real. Sus carteras son reales. Su presupuesto es real. Sus determinaciones e intenciones son reales. ¿Y enfrente qué hay? La nada. No. Enfrente hay 12 millones de votos. 12 millones de votos. Hay más votos. Más votos en la media España no representada en este gobierno que en este gobierno. Entonces, ese es el tema. Cuando se produce la sentencia del caso Gürtel, el exjefe de Sergio, dijo a la final, la legislatura está acabada. Dijo, cojonudo, dijeron. Venga, pues venga, vamos a hacer una moción de censura. Y el pobre, el pobre Rivera, un chaval que yo le decía en el labio cuando íbamos a Barcelona para intervenir en esa televisión plural y abierta de Cataluña, pues le decía, yo creo, Albert, que te equivocas porque lo que tienes que hacer es el sistema de Gordon Brown. No crees nada porque esto se va a saltar por los seis. Lo que tienes que hacer es hacerte con el control del Partido Popular, que es una máquina bien organizada, etcétera, etcétera. Y lo contrario, si no, esto va a tal vez. Luego apareció otro amigo del intelectual de la mesa, que es Fran Simón, Abascal, subido en un caballo, se fue a... Muy bien, muy bien, demos unos cuantos botafumeiros. ¿Y qué tenemos? Esto. No estoy para nada de acuerdo con esto. Claro que no. Porque vamos a ver que la edición... A eso hemos venido. No, no, claro. Nos ha puesto el capote, Graciano, y vamos a entrar a eso como corresponde. Vamos a entrar como corresponde. La división del voto es evidente que perjudica al centro-derecha o a la derecha. 46 escaños. Sí, pero el PSOE no ganó las elecciones por la división del voto. Es decir, en Andalucía ha estado gobernando 40 años y no existía Vox. Me parece que es un poco ventajista culpar a Vox. Es decir, la culpa es de que ha aparecido Vox y entonces ha dividido el voto entre PP, Ciudadanos Vox y no... No, bueno, le está apelando a la unión de todos los partidos. No culpando, pero me refiero que un poco sigue diciendo que si no hubiese unión... No, hombre, a mí me parece interesante cómo lo ha explicado. Pero, hombre, es que... Yo no estoy de acuerdo con eso. No, no, es que estáis diciendo algo que no ha dicho él y me gusta ser justo en ese caso. Has hablado tú de la división. El hablado de la unión. Y es muy... No, 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 no. Una cosa es unir fuerzas y otra cosa es entender que hay diferentes sensibilidades políticas. Eso no te lo está discutiendo. No, sí, yo no estoy discutiendo eso. Y eso muchas veces la gente que está en... que no es partidaria de unir fuerzas siempre dice... No, no, es que somos partidos... No, no, claro que son partidos diferentes. Claro que hay ideologías diferentes. Es que yo no tengo nada que ver con mucha gente de Vox, ¿eh? Ni quiero saber tampoco. Pero entiendo que lo que tenemos delante es mucho más grave que lo que... Es que recorremos una cosa... Pero eso lo entiendes ahora porque antes de las elecciones cuando el PP, que eso hay que decirlo, el PP ofreció por activa y por pasiva a Ciudadanos España suma para el Congreso y para el Senado. Y Ciudadanos dijo que no. Ahora que se ha pegado la castaña y no le queda nada, pues claro, a lo que le ofrezcan. Pero la realidad es la que es. Ahora todo el mundo dice España suma, España suma, no España suma. Es que el único que le ofreció fue el PP y Vox. Que a mí me pareció que estuvo desacertado en no ir por lo menos al Senado conjuntamente. Yo creo que la razón... O sea, Vox existe por lo que ha hecho mal el Partido Popular. O sea, la razón de ser de Vox es ir contra la ley integral de violencia de género, contra la ley de memoria histórica, contra la inmersión lingüística, contra este duopolio informativo que ha sido beneficiado por el Partido Popular. Entonces Vox lo que no puede hacer es un trágala, o sea, o con nosotros o si no la culpa es tuya. Oiga, vamos a ver, seamos serios. Vox, gracias precisamente a que empezó en Andalucía con 12 escaños, está gobernando ahora el Partido Popular. Que ha sido incapaz y Ciudadanos durante 40 años de echar un régimen socialista. O sea, que me parece que es ventajista. Es evidente que perjudica la división del voto. Me parece ventajista decir que no esto se debe, principalmente esto se debe a que los españoles, nos guste o no nos guste, han dicho que Sánchez ganó en las elecciones. No una, sino dos veces. Y a partir de ahí el análisis yo no creo que tiene que ser qué es lo que ha hecho mal el centro derecha, que ha hecho muchas cosas mal, sino cómo puede ser que haya tantos millones de españoles que hoy viendo la foto del señor Iglesias se sientan representados con esa persona. O cómo puede ser que hayan mujeres que su referente feminista sea Irene Montero. Que precisamente tendría que representar todo lo contrario al feminismo y a lo que es una mujer independiente. Porque vamos, qué casualidad que justo empieza a ser novia. ¿Y tú por qué crees eso? ¿Por qué crees que hay muchos... Medios de comunicación. Esa es la base. Los medios de comunicación y el adoctrinamiento universitario y educativo que hay. Es que vamos, es evidente. Sin eso, hoy no vemos esta foto. Y yo, un inciso rápido, porque me parece interesante lo que estáis discutiendo. Sí que decir, para empezar, que nadie se ponga la medalla es que se ha conseguido Andalucía gracias a este o al otro partido. Perdona, lo siento, pero es gracias a lo que dijeron los ciudadanos. Ni unos ni otros. No, 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 no. Es que, claro, yo estoy un poquito ya agotadito de siempre, cuando ya estamos hablando de unir, de tender, de llegar a acuerdos con el otro. Cuando tenemos un problema más grande, ya primero la medallita y luego ya comenzamos a hablar. Pues, señores, no. Los ciudadanos son los que eligen. Y nosotros, con esas cartas, tenemos que jugar ese juego que tenemos, que es un juego de mayorías y minorías, que es la política. Y en ese caso, luego también, hay una de las cosas que me aterroriza, porque has nombrado diferentes temas o banderas que está levantando Vox, que entiendo que defiendes o que te gusta o que perteneces a él, no lo sé. No, no pertenezco. Soy votante de Vox, no pertenezco a ningún partido. Bueno, no, no lo digo. Y lo voto por los motivos que he citado ahora mismo. Yo digo, sí, pero cuando ahora tenemos un problema de independencia judicial, callados, callados. Y me duele profundamente porque creo que todos los partidos políticos tendríamos que estar hablando de una manera, pero de la mañana hasta la noche, de esa independencia judicial. Y eso no es una bandera que tampoco habéis levantado. Yo no soy de Vox. No, no, ya, pero ahora no te tires para atrás cuando has estado hablando... No, no, yo lo defiendo, sí, sí. Sí, pero has estado defendiendo y no te tires a atrás en eso. ¿Por qué no vamos al grano del día? Y luego, me parece fundamental que estemos luchando todos, y eso tampoco lo he escuchado por parte de los demás partidos, de la igualdad de derechos por parte de todos los ciudadanos, donde actualmente tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo de dónde vivas. Porque está muy bien, de verdad, hay unos que se creen, por un lado, que simplemente sacar la bandera ya significa querer a España. Y para otros, criticar los momentos más oscuros de nuestro país, eso es ser de una ideología concreta. Por ejemplo, pues miren, señores, creo que querer a su país, querer a sus conciudadanos, es también sacrificarse especialmente por aquellos que creemos que podemos hacer algo mejor por nuestro país. poner por encima, poner por encima los intereses de nuestro país, por encima de las siglas de nuestro partido. Y yo estoy agotado, y eso, vamos, lo critico de una manera clara, y acabo con la crítica de mi partido, porque me parece que es importante. Que cuando, no, yo es que no me salvo, yo en eso soy bastante claro, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, de atraer a una persona, que es en este caso Pedro Sánchez, que se tirara a la izquierda como lo ha hecho actualmente, que no es ni a la izquierda, sino que se ha tirado a Bildu, fuera de lo que es ya los marcos democráticos, podíamos haberlo hecho y no lo hicimos, y hemos pagado unas duras consecuencias. Señores, a mí me gustaría que cuando hemos cometido un error y han visto la gente qué pasa cuando se comete errores tan graves, creo que todos los demás tendríamos que también ponernos en marcha para frenar algo como lo que estamos viendo ahora. Bueno, pues algo a lo que hasta la fecha los partidos de centro-derecha han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Pretende Pedro Sánchez controlar a los fiscales con el nombramiento de Dolores Delgado? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-40. Ahora volvemos. Colágeno de Dolores Delgado Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox Por mí Y por Malik Y por Hassan Por Disha Por Samuel y Fernanda Por Alú Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es Y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef, hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada La tradicional fabada Las fabes con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados Como la merruza a la sidra con manzana y almejas O el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre El arroz con leche con su costra de caramelo O los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana En la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable La dieta y el ejercicio físico Ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural Contiene cardomariano, coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos de monacolina K Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros Te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan Nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Se hagan realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña, llure y soberana Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses Independen en forma de repudio Todos estos que acaban de ver Hablan mucho, muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una apacitocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren Es exterminar todo aquello Que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque se avecina Una crisis De unas dimensiones Extractorfeas Las arrugas superficiales La flaccidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera Al reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacel Antiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confíe en colacel Antiox Mucho más Que colágeno De ventas En tiendas especializadas En el 914460000 Y en Parafarmaciamundonatural.es Y le recordamos La pregunta Que les estamos formulando Esta noche Pretende Pedro Sánchez Controlar a los fiscales Con el nombramiento De Dolores Delgado Si ustedes creen que no 905 80 81 40 Si creen que sí 905 80 81 41 Seguimos en crónica política Para anunciarles Que Borja Semper Después de 26 años De militancia En el Partido Popular Ha anunciado Que abandona la política El presidente del PP De Guipúzcoa Portavoz del partido En el Parlamento Vasco Y concejal En el Ayuntamiento De San Sebastián Deja todos sus cargos Y se retira Para dedicarse A la vida profesional En el sector privado Semper Ha argumentado Cuestiones personales Y no ha querido Entrar en controversias Políticas Aunque se ha dicho Que un partido No es una secta Esta decisión Responde única Y exclusivamente O mayoritariamente A la necesidad De darle a mi familia Otro entorno Y otra perspectiva Y de explorar También otra forma De vivir Y otra forma De transitar Por la vida Me voy A trabajar Fuera de la política Desde el lugar Desde el que espero Podéis seguir Contribuyendo también Bueno Pues La medida De lo posible A que Nos vaya mejor A todos Aunque no quiero entrar En controversias A nadie se le escapa Los enfrentamientos Que Borja Semper Había protagonizado En los últimos meses Con la dirección nacional Del partido En septiembre Del pasado año La portavoz parlamentaria Del PP Cayetana Álvarez De Toledo Provocó indignación En el PP Vasco Al acusarle De tibieza Frente al nacionalismo Borja Semper Reaccionó Duramente contra ella Los errores Que se cometieron En el PP Vasco En su día Fueron porque Se creyó Que acercándose A posiciones Más tibias O más Digamos De contemporización Con el marco Del nacionalismo Se podía Obtener Un mejor resultado Mientras algunas Caminaban cómodamente Sobre mullidas moquetas Otros nos jugábamos La vida Defendiendo aquí La constitución Y la convivencia No ha querido Remover hoy En la elea Pero Fran Dará la impresión De que todo esto Está detrás De esta decisión Bueno eso parece Eso parece Yo Para echarle un capote A mi amigo De Ciudadanos Diría que aquí Tenéis otro fichaje De estos tibios Para que Para que Podáis Presumir De centro derecha Digo esto Porque El speed Que has echado Que está muy bien Y al hilo De ver a este hombre Cómo se acerca Y escucha Y le gusta Y después de 26 años A esas tesis Nacionalistas Y de los terroristas Y de disculpar Y hombre Yo me voy a poner De perfil No no Contra El terrorismo Y contra No cabe Medias tintas O sea O estás en contra O estás a favor La tibieza En política Es algo que no hay Pero vamos Otro más de 26 años Viviendo de la mamandurria Teniendo un éxito electoral Abrumador Pues mira Que se vaya a su casa Y que se busque un trabajo Que es lo que tiene que hacer Que así nos iría mejor A todos Si la clase política La gente que lleva 26 años Viviendo del cuento Se busca un curro Eso es así de simple Yo la Ah perdón No sé si habías terminado Yo sí sí Es que Tu verbo Flamígero Me pone Como diría un clásico Sí verdad No vamos a ver Yo en las últimas 24 horas Ha habido Tres malas noticias Para el proyecto De El presidente Casado Se ha marchado Una persona que yo conozco mucho Que es Isabel García Tejerina La mejor ministra de agricultura Que ha habido Desde que Chindas Vinto Tocaba las campanas Su último Fue que consiguió 76 mil millones de pesetas De Europa Para los agricultores españoles Y estaba ya Quería volver Lo suyo No es Es la gestión Etcétera Etcétera Luego se ha marchado Rafael Catadá También Ayer Y hoy se va Borja Es curioso Es curioso Que todos los que vuelven A la sociedad civil No son de izquierda Albert Rivera También Se fue Porque tienen una vida Más allá de la política No, no solo Es que no Es que tienen oficio Claro Es que tienen oficio Esto es fundamental Solo se aferran Yo constato A mi me gusta más describir Que digamos Que opinar Pero ya que Ha sacado el tema De Borja Que es un chico encantador Y tal Y no es Baladí Perdona Fran Ha estado 26 años Muchos de los cuales Te jugabas Efectivamente la vida Su amigo Gregorio Ordoñi Fue asesinado Muchos de ellos Pero bueno Vamos allá No el único Que se ha jugado la vida allí Vamos a no poner los melancólicos Y vamos a ver el futuro Yo creo que la alternativa A el gran estadista Sánchez Que si unes A Churchill A Denauer Roosevelt De Gaspari Y todos los grandes Después de la segunda guerra mundial No le llegan al tacón Todos juntos Al presidente Sánchez Aquí La única posibilidad De alternativa Es nuclear En el centro Puro El centro derecha Y la derecha Más extrema Si se quiere O radical O ultraderecha En fin Y en este sentido O derecha O derecha O conservador Bueno Para que nos entienda la gente Y eso solo se puede hacer Hoy mismo Sobre el partido popular Que tiene una gran implantación Está en 176 países ¿Cuál es el dilema ¿Cuál es el dilema de don Pablo Casado? El problema de Pablo Casado Es un dilema gordo Un jodido Que dirían de su pueblo Señor Algarra Es Si haces una operación Una oposición Bronca Dejas La centralidad En esta cosa tan absurda En una sociedad líquida Pero es así Si haces O sea Olvidas la centralidad Por lo tanto Y recoges los del PSOE Y encima Permites A tus amigos de ciudadanos Recuperarse Si haces Una operación Light Abres los portones Para Vox Y Solo hay Cinco casos Te lo digo Porque yo estoy escribiendo Para el confidencial En mi periódico Una cosa de estas Hay cinco casos de éxito En el centro derecha Que no han naufragado En lo que era El Partido Popular Europeo La primera transnacional Política del mundo El caso de Sebastián Kurt 33 años Canciller austriaco Centro derecha Que Se alió con la ultraderecha En las últimas elecciones Aprovechó un caso de corrupción Disolvió Ganó Y ahora está con los verdes Ese es un caso de éxito Porque Sarkozy ¿Dónde está? Berlusconi ¿Dónde está? Con su fuerza Italia ¿Dónde están los republicanos? Y tal cual El último caso de éxito Digamos Dentro de la derecha En este caso Es el hombre que se despeina Antes de salir en televisión Boris Johnson Donde los conservadores Ya se iban por el Támesis Aparece el despeinado Y mayoría absoluta ¿Cómo lo hace? Con un discurso duro Claro Haciendo la derecha Graciano Haciendo la derecha Pero si Jano lo ha descrito claramente Esa es la gran cuestión El otro día Y termino Porque si no aquí Nos eternizamos Eso no nos eternicemos El otro día ¿Qué se vio en el Parlamento? ¿Qué diferencias podía sacar El cabrero que queda en mi pueblo Si ve el debate Entre el discurso Del señor Casado Y el discurso De la señora Arrimadas? Ninguno Ninguno Entonces El consenso De los aplausos ¿Por qué no se lleva Al consenso De las urnas? Y ahí me quedo Mi querido amigo Pues Adelante Sí Bueno Respondiendo Lo que Decía mi amigo Fran Disculpa El fenómeno Además de su amigo Sí hombre Además que nos conocemos Hace un montón de años Sí Sí que hay una de las cosas Que me gustaría dejar muy claro No hay que confundir Ni centralidad Con tibieza Centralidad Con complejos O centralidad Con cualquier apodo Que podáis poner Mira Me parece muy bien El hecho que Se pongan apodos Algunas son incluso graciosos Me parecen acertados Pero sí que La realidad Es que no tiene Nada que ver con eso Una centralidad Que es capaz De unir A los que son diferentes Que es capaz De Poner En común Las cosas importantes El individuo Y a las personas Por encima De las siglas De su partido Creo que eso Merece más la pena Hacer aquello Que es Correcto Y no simplemente Lo que es ideológicamente Interesante Para mis siglas políticas Y luego También diría Que decir A un partido Que es Tibio Cuando se tiene que enfrentar En Cataluña Por ejemplo Cada dos por tres Desde Acoso Desde Derribo Intento De derribo De sedes Intento De Ir detrás De diferentes Representantes políticos Cada día Porque lo que se hace En Cataluña Es Intentar Acabar con esa persona A nivel Público Como por ejemplo Estoy pensando En el señor Jordi Cañas Que ha pasado Las de Caín Hombre Y que se le diga Que es tibio Hombre pues Mira Le voy a decir Le voy a decir No 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 Calma calma Un euro Que termine Y vamos con Jano Pero Es que claro Los que Es que Los que No somos tibios Pero que no Es que no son No pero que es que forma Es que Jordi Cañas Forma parte Es que ya Pero es que Igual que no es tibia Y Maite Pagaza Maite Pagaza Tampoco es tibia Y me parece que El partido popular Y de Vox Que están también en Cataluña Y que están recibiendo A la de San Quintín Pero no me mezclen Manzanas con pera Porque es así El que acabas de empezar Diciendo que es Un partido tibio Y peyorativo En ese calificativo Ha sido tú Frank Y me parece que es un Me parece que es un error Por parte de De Hombre Sergio Mira Cuando hablas sobre Hombre Sergio No 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 Vamos a ver En este país tenemos A Podemos En el gobierno Porque el señor Porque el señorito De Ciudadanos Dijo Que estos eran los míos Y esto además Lo acabas de decir tú Con lo cual Mira te voy a dar la razón Y cuando Cuando tú ahora Te subes al carro O subís Perdona Cuando tú subes al carro De centro derecha Y cojonudo Vosotros habéis estado Gobernando con el peso En Andalucía Mirando de lado Todas las corruptelas Que tenéis en Andalucía Y encantado Encantado de haberlo hecho Encantado de haber sacado Entonces No pero espérate Frank Puedes escuchar O simplemente quiero estar En el discurso de Vox No tiene arreglo No tiene arreglo No 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 Pero si es que Yo estoy intentando Llevarle a esa centralidad Porque lo único No no Claro Pero Esperad Bueno Si que hay una de las cosas Que me parece Para que han servido Los votos de Vox Cuando Al final Tenemos A Pedro Sánchez Con El apoyo de Bildu Claro Es que me puede hacer Mucha gracia Pero a mi no me ha O sea Lo que tengo claro Es que Los de Ciudadanos Si que han servido Como que para que han servido Pues han servido Como que para que han servido Los 10 diputados actuales Sirven lo mismo Que los de 52 de Vox Igual Porque no han parado No han parado En serio estás haciendo esto Bueno Como que no han parado Pedro Sánchez Está en el poder ¿A que sí? Pues ya está Gracias a quien Fin de la controversia A ver Jano Yo entiendo que Bueno a ver Cada uno aquí Unos de Ciudadanos Defienda su partido Pero bueno No voy a entrar en el tema De Ciudadanos Hablando un poco Lo que decía Graciano De esto de la centralidad A mi eso sí que me interesa Es decir No la centralidad Cuando Borja Sempera Había dicho que se iba Había una cantidad de gente Socialista Que decía Ay como me gustaba Borja Semper Que maravilla Borja Semper Que pena que se vaya Sí pero Sí pero el resultado son Tres concejales Esa centralidad Esa tibieza Decir no Vamos a intentar contentar Al que nunca me va a votar Son tres concejales Y es sacar Dos diputados A nivel nacional Como vos Como vos Como vos Como vos Como ciudadanos En el País Vasco Claro Pero el PP No es el PP Es que no puedes comprar El PP Pero tampoco nos pongamos El PP ha estado gobernando Con el PSOE en el País Vasco O sea que No se puede comparar No tengamos pérdida Ética y moral A la hora de decir Si ciudadanos Es la realidad La ética está en Vox Solamente está en Vox Vamos a hablar de uno en uno Señor Simón Hablemos de uno en uno Al favor Hombre Parece usted nuevo El que no sabe Que por televisión Están los espectadores Tratando de escuchar Las cosas interesantísimas Que usted dicen Y a la verdad Todos a la vez No se escucha a nadie Parece usted nuevo Espero señor moderador Que por alusiones Me dé mi turno Para responder Con que concluya Don Jano Y vamos con esa alusión Lo de la centralidad Y luego también Lo que decía Graciano Que vamos Los resultados de la centralidad Son estos La centralidad Manuel Rajoy Que moderado era Pues sí El Partido Popular Los poderes resultados En los últimos 20 años El tema de Lo que decía Graciano De Boris Johnson Ha sido con el tono Ahí hay un poco de trampa Porque en realidad El Reino Unido Por ejemplo El sistema de elección El Partido Laborista Prácticamente está casi Igual de votos Lo que pasa Que hay la irrupción Que era uno de los feudos Que tenía el Partido Laborista Que era Escocia Del Partido Nacionalista Escocés Que le quita un porrón De escaños A los laboristas Yo creo que esto De intentar convencer No, solo hay un caso Que es el del Reino Unido Yo no estoy de acuerdo Con eso Yo lo que creo Es que aquí lo que hay que hacer No, Austria Sí, bueno Pero Austria Gracias al FP Austriaco también Claro Es que claro Y luego tampoco entiendo Por qué a Vox O sea, me parece muy bien Que hay gente que está Yo estoy en desacuerdo Con muchas cosas que ellos dicen Pero por qué ultraderecha O sea, porque también Tendríamos que pensar Que qué es derecha El Partido Popular De Manolo Rajoy Que aplicó La mayor subida impositiva De la historia De la democracia Eso era centro derecha No, no Dilo todo Vale, el aumento De la deuda pública Del 60 al 100% Dilo todo Digo más Vamos a ver Hombre, es que claro Aquí hemos llegado A un punto de decir No, el centro derecha Es esto Yo no estoy de acuerdo Con eso Mira Rajoy Has escrito un libro Que es Yo me he cabreado muchísimo Y es una indignidad Yo tengo buena relación Personal con él Pero me parece una indignidad O sea Una cobardía enorme Porque no cita ni al juez Que lo he hecho Sabiendo y tal Vamos a ver Eso es el centro derecha La moderación Y si no lo hay No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Cuando llega el Partido Popular El día 28 de diciembre del 2011 Y abre el cajón Había 6 puntos más de déficit Que el que le había dicho que había Pero si eso nadie lo va a discutir Estaba en la ruina Pero si eso nadie lo va a discutir En la ruina total Pero tenía Perdón En la ruina estaba Que una persona Un profesor de la Fabiana London School of the Economist Que conocerá Sergio sin duda Se llama Luis Garicano Que aspiraba entonces A ser ministro de Rajoy Y no había Rajoy gallego El más agarrado que un chotis Tenía 12 ministros Y punto 13 Y tal cual Bueno Y entonces le decía Presidente Pide el rescate Pide el rescate Pero no solo Garicano El propio ministro Montoro La propia canciller Merkel Entonces ¿Qué tenía que hacer? Pedirlo Porque es que había dos opciones Eso es lo que decían los bancos No, no Es que lo digo Vamos Había dos opciones Conseguir la senda de Rajoy O seguir la senda de Irlanda Que tenía un déficit del 32% Pero no compare ¿Por qué? Las políticas irlandesas Son políticas liberales Que lo que hizo fue Reducir el gasto de verdad Porque aquí todo el mundo decía Recortes ¿Qué recortes? ¿Qué recortes? Pero también en Irlanda No hubiera sido lo mismo Porque Irlanda también Se saltó las recomendaciones Que les hacían Desde la Unión Europea Por ejemplo La subida de impuestos Que ellos decidieron rescate Y no cumplir lo que le decía Me he equivocado Introduciendo este debate Que ya está pasado No, no Pero me refiero Es que las cosas Es políticas liberales O políticas socialdemócratas Hay dos sendas a seguir Y el centro derecha O los moderados Apuestan desgraciadamente Por esas políticas Y no por las liberales Es así No me he equivocado Introduciendo este debate Vamos a ver lo que hacen Los del PSOE Y los de Podemos A ver, lo que hacieron Frank, quería usted aportar Alguna Pues hombre A mí lo que me sorprende Y con ello cerramos el debate A mí lo que me sorprende Y me parece bien Es que En el centro derecha español O las personas que estamos A este centro derecha Más cercano Al final Tratemos De hablar de Vox Por ejemplo Como de extremo derecha Cuando Vox No es un partido De extrema derecha Para nada Me parece bien Que Ciudadanos Esté en Nos hemos equivocado Y hay que mejorar esto Y hay que cambiarlo Y me parece bien Y espero que así sea Que el Partido Popular Entienda Que se ha equivocado De arriba a abajo Y de izquierda a derecha Y me explico Graciano Porque yo sé que tú Te llevas muy bien con ellos Y te escuchan Muchas cosas De las que dices Y que en breve Y que en breve Te vas a ver Con el señor Casado Y a ver si le explicas Al señor Casado Que es que Esta historia Que tiene el Partido Popular Con sus maricompleginadas Que lo lleva haciendo Durante muchos años No le ha funcionado Eso es un hecho Objetivo Que ahí está Mira No puedes estar dando Y por ejemplo 11 millones de votos En el 2011 Y muy bien Y de qué le ha valido Joder De qué nos ha valido A nosotros Tú dime Tú dime De qué nos ha valido A nosotros Como españoles Viendo lo que tenemos Por delante De qué le ha valido A Mariano Rajoy Tener 11 millones de votos Es que ha hecho algo Es que ha hecho algo Para cambiar la situación No Mira Les dio televisiones Les dio más televisiones Les dio más poder Creo políticas Precisamente En contra De lo que se supone Que es Lo más liberal Que es el centro Derecho español Y creo políticas económicas Contrarias a eso Recetas económicas Equivocadas Entonces Mira Lo que tenemos Es consecuencia de algo Aprendamos de qué es consecuencia Y dejemos de insultar De ofender Por activa Y por pasiva A todo aquello Que no nos gusta Porque eso es muy típico De ciudadanos Aplicároslo Hombre perdona Aplicároslo Porque acabas de Te has quedado a gusto Y te digo para terminar Señor Algarra No hombre me queda a gusto No Estás en un partido Estás en un partido Que no quería hacerse una foto Con otro partido Democráticamente votado Por varios millones Eso es lo que decía Una representación Eso es lo que tú Y tú Bueno señores Objetivamente Y eso le he hecho Redomado Que estaba ahí No Esto es una falsedad Pero bueno Pueden ustedes mantener Un poquito la calma Como ustedes han podido apreciar Yo les he planteado A mis contertulios Que hablásemos de Borja Semper Y ellos han hecho caso omiso Han hablado de lo que les ha dado la gana Ellos son soberanos Pueden decidir hablar De lo que quieran Aunque yo les planteé otro tema Con lo cual Vamos a hacer una pequeña pausa Y veremos de qué hablamos A la vuelta de la publicidad Probablemente Les deje opción De seguir hablando De modelos políticos Que es de lo que están hablando Aprovechando Que hoy nos acompaña Jano García Que es autor De El siglo del socialismo criminal Una obra que habla justamente De los cambios de regímenes Durante el pasado siglo Y de cómo ha cambiado la política En los últimos tiempos Pues a lo mejor Sea una buena excusa Para que les demos opción De hablar de todo ello Antes les recuerdo La pregunta que les estamos planteando Esta noche ¿Qué creen ustedes? ¿Pretende Pedro Sánchez Controlar a los fiscales Con el nombramiento De Dolores Delgado? Si ustedes creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De Mundo Natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Por mí Y por Malico Y por Hassan Por Disha Por Samuel y Fernanda Por Alú Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es Y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef Hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana En la capital de España Un restaurante para toda la familia Y todo tipo de eventos Con salones privados Y hasta una mesa imperial Para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias De color verde esmeralda Tan suaves al paladar El impresionante cachopo O el pote asturiano Pero también Los mejores pescados Como la merruza a la sidra Con manzana y almejas O el salmón del sella A la parrilla Las mejores carnes Y de postre El arroz con leche Con su costra de caramelo O los frixuelos Rellenos de crema Sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo Ese bollito horneado Relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana En la calle Aviador Zolita 32 De Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable La dieta Y el ejercicio físico Ayudan a disminuir Los niveles de colesterol Divecol Forte De Mundo Natural Contiene cardomariano Coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos De monacolina K Que contribuye a mantener Niveles normales De colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte De Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros Te ayudamos a alcanzar Todas tus metas El dinero que otros te mezquinan Nosotros te lo conseguimos En 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros Hacemos que todos tus sueños Sean en realidad Llama ahora al teléfono En 911-510-2741 Y soluciona tus problemas En 15 días La España nación de naciones Va a llegar Visca Cataluña Llure y soberana Yo soy el endacari Más peligroso Para sus intereses Independen En forma de rap Todos estos que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una Patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando Atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falcón El Quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren Es exterminar Todo aquello Que no piensan Exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque esa vecina Una crisis De unas dimensiones Extractorfeas Subtitulado por Jnkoil